hola amigos como están espero que muy bien el día de hoy preparamos sopa de chochoca fácil y nutritiva hacemos un refrito de cebolla ajo ají panca agregamos agua sal al gusto dejamos que hierva agregamos verdura pueden agregar la verdura de su preferencia yo solo agregué y apio también agregué papa dejamos que hierva cuando ya está casi lista disolvemos la harina en agua muy bien agregamos y movemos y dejamos cocinar por unos minutos más agregué huevos pueden agregar carne o lo que ustedes deseen es muy rico agregué orégano culantro inomoto y listo servimos nos quedó deliciosa y es muy fácil de hacer espero y ustedes también lo preparen déjenos saber en los comentarios y otras recetas les gustaría que hagamos gracias por su apoyo nos vemos en el próximo vídeo chao